Música ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los machos? ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Vamos allá! ¡Los hombres! ¿Dónde están los hombres que no lo dieron? ¿Dónde están los machos? ¡Cantando en esta noche! Música Quiero, quiero olvidarme del tiempo, quiero, quiero olvidarme del tiempo Música 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 ¡Vamos a luchar con su amor! ¡Bien! ¡El I-Septorada 2016! ¡Rótico! ¡Los corazones de todo el público de Pujo! ¡Vamos de mis amigas, un buen amor que me quieras! ¡Un buen amor que me ames! ¡Vamos de mis amigas, un buen amor que me ames! ¡Vamos de mis amigas, un buen amor que me regala una rosa! ¡Vamos de mis amigas, un buen amor que me regala una rosa! ¡Vamos de mis amigas, un buen amor que me regala una rosa! ¡Y presentando! ¡Y este es el estilo original! ¡El del agua que está para todos de hoy! ¡Suscríbete! 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 Amor, no me vengo yo poniendo mal, porque mi cariño me quiere indicar. Amor, no me vengo yo poniendo mal, porque mi cariño me quiere indicar. Yo lo he querido por mi corazón, que me lo sirve a mi primer amor. Yo lo he querido por mi corazón, que me lo sirve a mi primer amor. Yo lo he querido por mi corazón, que me lo sirve a mi primer amor. Yo lo he querido por mi corazón, que me lo sirve a mi primer amor. Yo lo he querido por mi corazón y que me lo sirve a mi primer amor. Las sueñas del amor no me van a olvidar. ¿Quién está para ti? Colombia ¡Bella! Para guionizar tu corazón Y moviendo, moviendo, moviendo ¡Moviendo, moviendo, moviendo! Señora, 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 cadena, cadena, cadena Quiero que ya pelo se tome esta noche scholar, la luz de la luz aire conn Kylie En este camino en este mundo Gonzaga, no te vamos a gritar y relajarte Vmetalab laisser Lizard Para guionizar la luz Ask, NY Primero, moviendo, moviendo En este camino 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 Quiero que ya pelo se tome esta noche Vmetalabecito Es un minuto, bonita, me voy por el sol de la ley. ¡Vamos a mi fecha! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No sé ni bailar, no sé ni bailar, no! ¡Eso es! ¡En el tele original! ¡Bella! ¡Pan el punto! ¡Pan el punto! ¡Pan el punto! ¡Pan el punto! ¡Vamos, Rosario! La luna es las promesas, nunca a mí tú me jugaste. La luna es las promesas, nunca a mí tú me jugaste. ¡Vamos! ¡Vamos! La luna es las promesas, nunca a mí tú me jugaste. ¡Vamos! 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 Dime si estás como ayer, que ya llaman como yo me doy Compárenme, yo lo compárenme No estás en nuestros brazos, ni llanto eres mío Tú dices que tú no amas, cabrón, cabrón, cabrón Dime si estás como ayer, que ya llaman como yo me doy Compárenme, yo lo compárenme Te amas, tú no amas, cabrón, 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 cabrón Dime si estás como ayer, que ya llaman como yo me doy Siento un día a tu patrinar, tu mar, tuave para ti, tuve para ti, tuve para ti, tuve para ti, tuve para ti. Puedes mi vida, mi corazón, al perro que estés junto a mí. Un saludo a los niños antes de allí Más de un mejor marido de tu reza Me toque en mi carácter Toma un interés Y yo pensé Si yo no me quiera Que yo no te sé Y haciendo el pasito Ahí está Un, dos, un, dos Para todas las mujeres Que el Gabin y el Santomán en la cama Salud Salud por ellos Muy buen Ahí está Ay mi amor Que me decís, que me decís Si Y mi amor Con toda la visita que te mereces Sigue bailando, sigue en la zona Sigue bailando, sigue en la zona Y para todo me dé Agua, verdad Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!